Bienvenidos a un pollo Amigo, Sili Yo creo que lo he presentado allá, ¿no? A Sili, alguna vez en el canal ¿Sí? Sí, bueno, si no en el canal aquí en Instagram En Instagram seguro Porque yo, mucho amor gato, tú sabes subir, ¿por qué? La familia ahí detrás Sí Está Sili, tu padre, mi madre Y simplemente Yo, amigo Hija de puta Hija de puta ¿Estás en la cama y todo, eh? Sí, sí, no, me la deshacen Te quieres Es mi hija La quiero mucho Y La voy a sacar ya Porque si no nos va a molestar Y hay que grabar este vídeo Amigo Un abrazo Salve Amigo, hace 10 meses Hicimos un vídeo Que a la gente le gustó mucho Que es enseñando mis zapatillas Eran en ese momento 33 pares Acabo de contar, amigo Subió 47 pares de tel Mira, parece que trabajo en Footlooker Chau, amigo Flipa Esos son nuevos Todos los que están ahí El cuarto está un poco cambiado Como puedes comprobar Puse la camita para allá Y me puse aquí Un pequeño setup Que no te voy a mentir No utilizo para nada Me compré un Mac Joder Y me compré una agenda 2023 Que aquí Se vienen Todas las ideas Y organización De lo que viene a ser El canal del próximo año ¿Qué más te puedo enseñar aquí? El alquimista Me lo dejó Una leyenda Que se llama Cipriano Algún día habrá anécdota legendaria Y les contaré quién es Cipriano Ya puedo aprovechar Para que te den los comentarios Libros que leer Te lo he recomendado Las alquimistas Se lo han leído El principito El principito Se lo recomendó A Riman Cipriano Me lo tengo que leer Y se lo tiene que leer Yo este voy por la mitad Y la verdad que Me está gustando bastante Y me lo habían recomendado De hace tiempo Pero si llega una persona Que se llama Cipriano Tu vida y te lo recomienda Si no te lo lees Y encima te lo da Eres mala persona Y esto me lo regaló Abraham Cubo de Rubi Que tengo que aprender a hacer Todavía Amigos que tengo Tantas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Iphone Batería extraíble Ah esto es un altavoz Fama Fama Ya lo tengo un poco cascadito El Xtreme 3 creo que es Xtreme porque no soy inglés Porque si no es Xtreme 3 Bastante fresco la verdad Te acompaña En tus entrenamientos Sí Pero ya no lo estoy llevando últimamente Porque perdí el cargador Tengo que encontrarlo No lo perdí Lo tengo en el coche seguro Pero tengo que buscarlo Les recomiendo eso Esto no es promo Esto de aquí JBL Muy buena marca Y piensa que Hay una aplicación Que puedes poner 100 altavoces a la vez Imagínate 100 pepinos de eso Conectar un dispositivo Y que suene Todo En cadena Tu morro Nada amigo Velita aquí Por si la situación lo merece Y que más te digo Un router que Está ascendido Gracias a un papel Que está puesto Sí Porque bueno No me vamos a contar Que pasó viendo el mundial No me vamos a contar eso Debajo de esta cama Está la jodida magia O sea Están todas las zapatillas ¿Dónde vi esto? En el canal de ByVirus Nunca veo vídeos de ByVirus Pero vi Obviamente yo friki de zapatillas Me puse a mirar el vídeo Me salió ByVirus Por la cara Hizo así Levanto Y tenía todos los tenis de dios Guapísimo Tengo una cava Y todo el mundo que tiene una cava Para meter cosas También las Ya bueno Pero yo lo vi en él Tú sabes que yo no soy feca Yo si pruebo las cosas ahí Lo digo Entonces pues Bueno no Pero buena técnica la verdad Sí Muy buena técnica ¿Tú salgas esto? No Una suscriptora me hizo un regalo Ah Es que en verdad lo puedo contar en este vídeo Si es de zapatillas Sí Estaría bien contarlo Nada Suscriptora vino de Gran Canaria No creo que lo cuente en este vídeo Lo contaré en una anécdota legendaria Merece más la pena Y aquí En el vídeo anterior Dije que no enseñaba la ropa Pero en verdad en este vídeo Podría enseñar Algunas Pinceladas Algunas pinceladas Porque yo si abro aquí ¿Sabes lo que pasa? Detrás de esa maleta ¿Sabes lo que hay? Mira ¿Ves ahí? Papel de regalo Y cosas así raras Pollo Noel El 25 De este domingo 25 Pollo Noel reparte Regalos por toda la ciudad A los chicos Riman Tu regalo está ahí detrás Así que no te pongas goloso Que ya lo verás ya Y dicho esto ya pues ¿Qué prefieres? ¿Que pesares de zapatillas? Pero me voy a enseñar un poquito de ropa Así por arriba ¿Empiezo la ropa? Si no Voy a enseñar lo último que me compré Esto es tu diseño Chaquetón No tal No sé qué Nike Y algo así Y calentito por dentro Calentito Me hago así Felicidad Me voy a comprar una moto No lo había dicho ¿También? Sí Un poco piel de oveja Claro Piel de oveja Así un poco piel de oveja ¿No? Y sabes yo hago así Moto Bomba Pollo motorista ¿Por detrás? No por detrás nada Humilde No no Así Pero Yo hago así Me la quito Y me la pongo Para el teide Y pierdo oveja por fuera Y pierdo oveja por fuera Amigo me encanta esta chaqueta Fama eh Reversible Chaqueta para Pogerte una semana completa Dándole la vuelta Claro Le vas Aquí te la pones Y eso es así Para fotito Fama eh A mí me gusta mucho esta ¿No hay fotos? No ¿Sabes por qué no hay fotos? Porque me llegó hace una semana De stock Pero puedes ir a ver si ya la subiste ¿No? ¿Quién sabe? Sí Bueno De armario amigo Humildad No quiero abrir mucho eso No pero eso es otro vídeo ¿No? Dejalo ahí ¿El armario? No Tu ropita tal Tus piquetes ¿En serio? Yo creo que sí ¿No? Si lo ponen en los comentarios Bueno si lo dejan un par de likes suculentos Vale Entonces este vídeo son los zapatillas Sí ¿No? Perfecto Para no estar enseñando Todos los tenis de la otra vez Aquí Otra vez enseñas el baño En tu casa La azotea Sí claro Está bien Sí estaría bien No coño Pero a la gente le interesa eso Algunas personas Como yo Yo veo un vídeo de Ibai Un vídeo de no sé quién Y enseñar eso A mí me interesa bien Porque a mí me gusta Para que no enseñarles las antiguas y tal Porque a lo mejor la han visto en el primer vídeo Porque no se cansen Van a ver el primer vídeo Eso es monetizar otro momento de tu vida Y luego ven este Voy a empezar con las de básquet Nuevas que me he comprado Que ya están un poco cascadas O sea Van a enseñar las 14 nuevas que te compraste Básicamente Sí Y explicar precio y dónde provienen Perfecto Sí Y al final de este vídeo Van a tener un cálculo De todo lo que me he gastado Y todo eso Para que a la gente le interese Amigo Por George Sey Tenazos Me los pongo un montón Es que ya están cascadas ya Un poco no ves esto negro Para jugar a básquet No, mire Ya están medias gastadillas Sí Bueno, medias no te Le has dado suela Joder Que sigue a dosuela este ¿Precio? No, 120 puede ser No me acuerdo Bueno, más aproximado Sí Vamos a ver No me acuerdo muy bien Y estas son mis favoritas Las que más me pongo ahora mismo Kevin Durant 15 Súper cómoda Para la gente que juega a básquet No, y para que no juega Porque yo no juego Y me parece precioso Joder a mí Muchas gracias Y las otras también Sí, pero también te digo Que más preciosas están a pesar Las que están debajo de la cama 150 creo que fueron esos Pero muy fama La comodidad No es cara Quiero que sepan eso Porque luego te compras Unos tenis de 20 euros Se te destrozan en 5 veces Que los uses Y luego es 15 de tobillo Que ahora vendrán en los comentarios Y dirán Yo meto unos tenis Pues mucha suerte Me alegro Recomiéndamelo a los amigos Se viene Estoy nervioso Allá voy Bueno Música épica No, no, no Se viene la publicidad Y a la vianda Cuando la amiga Me miró Al VIP Se pega Claro que sí Claro que entró Hola Mi nombre es Alcángel Un gusto, un placer Hoy tú te vas Con la leyenda Que no volverán a ser Un pequeño vine Que me gusta hacer siempre Amigo Allá voy Bienvenido a mi casa Mi hogar ¿Quién crees? Mira para allí dentro ¿Te viste? Ay, Rui Man Costilla No, Rui Man No A ver te digo Hay virus creo que tiene Unas lucecitas LED Aquí encima No, lo que claro Esto tapa Y hace solapa Un poco Y está tapando la luz de fuera Pero bueno ¿Por dónde empiezo tío? Los tenéis ahí al fondo Ya lo habrán visto En el primer vídeo Pero de aquí para adelante No enseñas entonces Que ya enseñaste Pero no pasa nada Eso ya lo van a ir viendo Poco a poco Siéntate amigos Siéntate en el suelo Porque aquí Vamos a pasar un ratito Bueno Estas son las clásicas Vans De toda la vida Lona Da web Como pueden ver No las limpio Y yo soy humilde Sí, pero cómoda fama Muy cómoda A mí me gustan Estas fueron de las primeras Que me compré después del vídeo Tengo un amigo Que trabaja en una tienda Lo dije en el primer vídeo de esto Que él me llama siempre Pollo Llegaron tenis nuevos Él es el que me alienta A comprármelo Pero hizo un acto de fe Que me encantó En las tiendas Si los tenis llegan Imagínate Te voy a sacar cuáles Esto de aquí La piel es un poco distinta De como es la normal No sé qué No los pueden vender Pues el colega me llamó Y me dijo Pollo Talla 45 Estos tenis los van a botar ¿Los quieres? Le dije Sí Son estos Van estas Yo las verí Y creo que no me las compraría Pero A un regalo No se le dice que no No me las he puesto todavía Pero fama Dicho esto Ya empieza la magia ya Amigo Mejor aquí Porque si no Bad Cuevas Te voy a enseñar Las únicas adidas Así que me he comprado nuevas Porque la verdad Que yo adidas No soy mucho Pero este modelo Si me gusta Adidas famita Me gusta mucho También me gusta la de Bad Bunny Pero claro Esas son más caras Y tienes que hacer Lo que viene a ser Sorteos y mierda de esas Están sucias No las he lavado Las tenía ahí arrimaditas Para lavarlas No te las has visto puestas nunca No me suena Es que esta me la suelo poner En chándal Cuando vi con un chandita Y claro Y cuando no hubo un partido técnico No me daba Sí También ¿Precio? No me acuerdo 100 euros Puede ser O 90 No me acuerdo Ah claro ¿Tú quieres que vaya diciendo El precio y todo también? Para frontear Aunque no tarde Para frontear un poco Amigo Unos tenis que les gusta Mucho mucho a la gente Son las Dunk Yo tengo Dentro tengo dos Que ya les enseñé En el anterior vídeo Y fuera tengo tres Tengo un total Cinco pares de Dunk Les voy a enseñar Una cosa Estas son las Dunk Panda Clásicas Estas las tienes que tener Todo fan de zapatillas Amigo Porque te las puedes poner Con todo Y la verdad Que son muy muy cómodas Pueden ser de mi top Cinco favoritas Estas si me las has visto puestas Sí Estas si Estas me las tuve que pillar Por StockX Que la gente que no conozca Lo que es Es una página Donde la gente Se compra los tenis Y luego los tienen que mandar A la empresa esta Te verifica si son reales Y originales Y te los mandan Obviamente Salen más chelinas Porque si esto Tú no te lo encuentras En una tienda normal Ojalá La gente Claro La gente que se lo cuenta En una tienda normal Coge Los compra La gente inteligente Dice Yo ahora espero un tiempo Y cuando suba Pues los vendo Ahí tengo las cajas Pero yo no los podré vender Porque me los pongo siempre Porque esto es para usarlo No para verlo Eso siempre es lo que digo Y claro Estos tenis fueron Normal salen 110 Creo o algo así Pero claro En bio Están no sé qué Pues en stock estaba A 140 150 Puede ser No me acuerdo mucho Yo tengo la caja Y lo puedo mirar en verdad Luego lo miro Luego lo miro Ahora no me voy a levantar Y tengo unos tenis Que son los únicos tenis Que son réplicas Que tengo En todos los tenis Que tengo yo Y son estos Amigos Estos son una réplica Fama ¿Y qué? Hermano mira esto A lo mejor puedes encontrar Que esto es un poquito más gordo Esto es más finito La suela si es verdad Que a esta se me puso Un poco más amarilla Pero llevo ya Muchos muchos meses Y esto me lo he puesto Un montón La locandela No los he lavado Básicamente no los he lavado Ninguno Porque hay un producto Que para limpiar lo blanco Que te lo dejo Y lo tengo El producto y no lo pongo Soy su normal Esa con la camisa Del sitio Ahí está Y son igual de cómodas Pero te lo juro Que no tiene Diferencia alguna Bueno Que importa la comodidad Y que O sea que son prácticamente Iguales Y La gente Ya que he dicho todo Esto quitar no sé qué Esto Son de unos amigos míos Que se llaman BJ Sneaker Tienen lista por aquí Y ya te digo Yo soy De comprarme las cosas Siempre Estás haciendo abdominales Rimo Estoy Un poco plancha Pero porque busco el ángulo Espérate Espérate Ángulo No Rimo Que estoy a gusto Yo te voy a armar Y te vas a Te vas a Nucar Caramba Gracias ¿Qué está diciendo? Yo siempre me compro Las zapatillas Originales Si puede ser Pero estas Están en stock A 400 500 euros No me acuerdo mucho Claro 400-500 euros Me compro dos pares De tenis Que me gustan también Entonces BJ Sneaker Para la gente Que quiera comprárselo Más barato Mira esto Es que te digo Que son prácticamente iguales No hay diferencia alguna Felicidad Que ahora vendrán Los listillos Y dirán Pollo ¿Cómo puedes promocionar Cosas que sean réplicas Hasta no sé qué? Hay gente que no tiene dinero Y no se puede comprar esas cosas Como yo Obviamente Esto no me lo voy a comprar 400-500 euros A lo mejor algún día sí Ojalá Poder Si no te lo puedes comprar Y no te lo puedo permitir Felicidad BJ Sneaker Es lo único que puedo decir Y Mucha gente también pregunta Camisetas de básquet Pollo Donde te las pillas Hasta no sé qué Todas son de BJ Sneaker Todas Y esta que tengo puesta también La única que tengo La de los Mayan Y chiquita felicidad de camiseta Felicidad cabrón O sea Se los digo de corazón Yo todo lo que digo aquí Transparencia total y absoluta Además Creo que ahora tienen un 3x2 o algo de eso En Navidad De ojo en el link Le dejo la cuenta BJ Sneaker Por si se quieren pillar algo Mirar Porque hay muchas felicidades Seguimos amigos Seguimos con las Dank Y Esto Esto Está de mi favorito Dan Coconut ¿Qué opinas de eso? Que tiene un color de coco ¿Color de coco? Sí señor Están guapísimas Sí amigo Como coco vainilla ¿No? Un colorcito así Esto Había mierda aquí Hay algunas Dan Que si te fijas aquí Mira ¿No ves la piel? Es diferente Estas son diferentes Y me gustan Son diferentes a A ver Quizás sea de coco A esta Claro No ves esta No es tan No es tan tal Y son las originales El tacto Estas me costaron más que esas Creo que fueron por envío Y todo eso 180 o algo así Pero Felicidad No 180 una polla Fue más Tengo que mirarlos Tengo que mirarlos Los precios No voy a decir precios Porque no me voy a acordar Básicamente que en stock Son de 200 para arriba Más o menos Más o menos De la cosa así Pues ahí Tienen ya las Dank Las que tengo Me gustan mucho Pueden ser de los tenis Que más me pongan Día a día Y ya cuando yo llego Veranito Con pantaloncito corto Calcetinitos por encima Se vienen las Jordan 1 High Las altas Pero también están las Low Las bajas Solo tengo unas low Que se parecen mucho A las Dank Pero son estas Me gustan mucho amigo Jordan 1 low Tengo un vacilón con Gabri Que siempre me está diciendo Se equivoca Con las Dank Y con las eso Porque es que es normal Es que se parecen mucho Pues si Pero Hay diferencias Como puede ver aquí Tal no se que Loguito detrás Hay varias diferencias Y en comodidad también Las Dank Me parecen más cómodas A mi Tenis fama Pero Ahora se vienen las High Es más Las pongo para el final Porque ahora te voy a enseñar Las High for One Que tengo dos nuevos pares Amarillito a pollo Esto es distinto Parece como que está Pintado con una brocha Así Me gusta Esto parece que está aquí Lo pintaron por fuera Un niño Me gusta Me gusta Hay que darle creatividad A la vida Felicidad Es que yo voy caminando Por el campo Por un centro comercial Entro full looker Hago así solo con la cabeza Y veo así cosas Y vi esto Y dije Yo cuando paso por ahí Ya digo Lo perdimos Te metes Y si me sales con la bolsa En la mano Siempre no Ojalá siempre Porque siempre que entro Nunca hay Bueno 90% 15% También te digo Entro siempre que voy Y ahí ya somos Una gran familia Siempre me saludan ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿No sé qué? Claro Porque a ellos Le estoy pagando suelo Y esta No, no, no No, no Eso no I for one 40 aniversarios Creo que son Esto Esto es Elegancia A mí estos Estos tenis Me dan Elegancia Detallitos aquí I for one Tal No sé qué Es una especial Es ton dorado Sí Doradito 40 aniversarios Verde aguacate Verde aguacate Es más Tengo un piquete En chándal aquí Uff ¿Cómo estoy, eh? Eh A mí estos detallitos Que tengan cositas doraditas Tal, no sé qué Me gustan un montón Esto aquí a lo mejor No me gusta mucho Le quitaría esto Vale Y pondría un aguacate Pero bueno Están bastante guapas Me gustan un montón Estos tenis Ahora se viene La joya de la corona, amigo La felicidad suprema Uff ¿Cuál enseño, tío? Bueno Les voy a enseñar este Que son las más Más viejas que me he comprado Amigo Entré un día A full looker Mire y dije No puede ser que sea esto real Pues si era real Jordan 1 Mid Diamond Felicidad Esto Brilla A lo mejor aquí no lo vas O sea Tiene como un color brillante Así De diamante Como de cenata Purpurina Así como un rollo Sí La suela estaba guapa Te le prometo que la suela Estaba guapísima Pero ya, claro Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y esto se llama No limpiar Vale Hay una cosa ahí debajo Pelusa Que luego les enseñaré Que te las compras Porque piensas que vas a limpiar los tenis Pero nunca los limpio Mis dos últimos Esto para mí es un zapatillón El que voy a enseñar El último Este también No Hay dos Hay dos pares Voy a enseñar el primero El que para mí es menos tal Que lo vi en full looker Caminando otro día Hace poco Tenía poco dinero Pero dije Me la pela Me quedo debajo de un puente de vivir Si hace falta Porque estos tenis Los tengo que tener yo A mi hijo Guapísimo Como se pueden ver Son nuevos Me lo compré hace una semana Dos Lakers no Un poco Son de los Lakers Si, si Muy bien Riman Muy bien Jordan 1 Lakers En las zapatillas se nota Que me lo he puesto una vez Si Y guapísimo A mí me encantan Encima el amarillo Y el violeta A mí me resalta más Me da como carisma Me gustan mucho Guapísimo Estoy muy feliz con esto Claro Esto va a tener que Comprarme la camisa de Lebron ahora Joder Qué putada tío Qué putadón Se vienen los mejores Para mí Las mejores zapatillas Que tengo aquí También te digo Estas Las que enseñé Las dan Panda Las tiene mucha gente Pero Hay que tenerlas Son muy, 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 muy Cómodas Y ponibles Te lo puedes poner con todos Amigos Ponibles Esto para mí es Felicidad Me llegó Ayer Y es lo más caro Puede ser el domingo ¿No? Si es el más caro Que me he comprado Puede ser el más caro 200 Casi 300 Uf No sé 270 Con el envío 260 O algo así Pero Qué más da el dinero Si lo que te importa Es la felicidad Y tener flow Amigo Jordan 1 Guapísimo A mí es que el violetita Este Mira la suela No me la he puesto Me la voy a poner hoy Violeta y blanco Es de lo No me la he Es que es el Madrid Esto es feliz Claro Merengue Me parecen increíbles Son cómodas Todas las Jordan 1 Estas así grandes Me gustan Detallitos Es que están guapísimos Es que yo estaba esperando a estos tenis Para hacer este vídeo Me encantan No puedo decir nada más sobre esto Puede que mire aquí las cajas Y vea los precios Y al final diga cuánto sale cada uno ¿Te parece el correcto? Sí Vale ¿Cuánto dinero te has gastado En estas últimas 14 zapatillas nuevas? No Y un global Yo puedo calcular Ah ¿De un global? De todos los tenis No Pero en estas últimas Sí pueden Muchos Bueno En global Aquí hay más de 6.000 euros ¿Tú crees? No ¿Cómo que no? Si 47% son 4.700 Que es el mínimo Y hay tenis que valen 200 Pues sí puede ser Pues sí puede ser Sí Yo la polla estoy enfermo Pero bueno Es una enfermedad que es felicidad Enfermo no Y hay gente que se lo gasta En droga En droga En droga no En droga sí que no En agua sí No en sus vicios ¿Sabes? Otros se lo gastan en ordenador Hay un vicio que se llama droga Electrónica Hay un vicio Y eso es malo En droga no Es de ganarles cristianos Claro Esta caja me encantará Uh Uh Ah ¿Dónde me vinieron las Kevin Durant? ¿Qué? ¿Qué opinas de esta caja? Guapísima La ves solo ya y dices Cache El tenis de básquet Tengo un 45 y medio Data Por si alguien me quiere regalar un estel Mira eso Chas Easy money La caja de las Jordan Suele ser esta Logo tal Logito tal Poner 23 por aquí Aquí te pone que Jordan son Jordan 1 Mid Aquí no hay nada Claro Esta me las compré en Full Looker Pero esta Si escuchas Escuchas algo dentro ¿No? Sí ¿Sabes lo que es? Verificar Que son autenticas Se llama Y Jordan 1 Mid Dark Iris 248 dólares en total Bueno 230 euros 220 Está bien ¿Y por qué dices lo de verificar eso? Porque te vienen Todas las que vienen en stock Vienen con esto al lado de la Se ha colgado en la zapatilla Y le das la vuelta Y tiene un QR Y se verifica que tal Y lo pongo aquí Por si algún día Quieren las voy a vender O lo que sea Porque esto puede ser una inversión también En el mundo Entonces claro Las tengo aquí Y para que vean que son originales Pues las tienen ahí La caja de las Dunk Suele ser esa La Ross Data Por si la gente se pregunta cosas Pues ya se las respondo Que para eso es este vídeo Amigos Caja de las Dunk Las pandas 220 dólares 200 euros Creo que me salieron Claro Es que es una puta Si las encuentras en una tienda Te salen 100 euros 110 Si no Tienes que gastarte 100 euros más Pero no pasa nada La vida Es magnífica Hay que vivirla Stock Viva Stock Hostia 233 Las coconuts Creo que si llegan a 6 mil Si puede que llegue Puede que vaya a llegar Y no haya dado cuenta Bueno Voy a contar amigo Puedes parar de grabar Voy a contar cuánto dinero Me he gastado en mi vida Amigo Acabo de hacer un cálculo Contigo De cuánto dinero Me he gastado Cuánto dinero hay Ahí debajo Más Las Kevin Durán Y Paul York Que no están ahí debajo Estoy haciendo tiempo Para que lo pongan Debajo en los comentarios Cuánto creen Ya Amigo En total Debajo de esa cama ¿Puedo decirlo ya? Dilo tú Espérate Voy a abrirlo Para que lo vean Que lo coloque ya de nuevo Están están ahí fuera Porque lo voy a poner ahora Están feas Están feas Antes de decirlo Esto Está en el mercador Parezco medinador Esto está en el mercador Borrador mágico Te sirve para todo Y mira Y para tenis Y es cierto Pero luego se queda Un poco estropajo Cuesta un eurito Dos euritos Pero vale la pena Y esto Water Proffer Para que no te manches Los tenis Para que no te manches Así cuando los limpias Y se supone que no se manchan Pero mira Si se manchan Dicho todo esto Lo que voy a decir ahora No es para frontear Bueno un poquito Si porque me lo merezco Porque no Hemos trabajado duro Para conseguir lo que tenemos Las personas de hace años Se acuerdan que este cuarto Parecía No se acuerdan ni como parecía este cuarto Hace 6-7 años Y la verdad que ahora Somos los putos Hemos crecido hermano Y somos felices Y estoy muy contento Gracias Gracias Jesús Dicho esto Aquí debajo amigo Hay Dilo tú Medio millón de pesetas 3.050 euros En total hay 3.050 euros En todo esto de aquí Increíble Más los que están allá Que no he contado Porque ya están viejos Se dice fácil Pero es que yo dije Medio millón de pesetas Para la gente que De la peseta Que a lo mejor no hay muchas Pero es dinero 3.000 euros También es dinero Pero suena menos No No Yo te digo que no suena menos Oye Porque yo te digo también Que cada mes Siempre voy y me compro unos Tenis O dos Según me vea la motivación Y eso es lo que ha sucedido Y esto Cuando ya tenga mi casita Que pronto la tendré Te pondré los tenis así Vestidor La pared tal Vestidor Que ganas tengo de eso Estoy muy feliz Es tu sueño Estoy muy feliz Si no es un sueño Es un hecho Los sueños Son cosas como que No vas a cumplir Porque dicho así Suena feo ¿no? Son hechos hermano Lo que no ha sucedido todavía Sucederán Hazme una foto aquí Para la miniatura Como baby No Nada así no Ya porque las rodillas No me aguantan Dicho todo esto Espero que les haya gustado No es para fardar Ni nada de eso Es porque Me gustan las zapatillas Mucha gente te pregunta Mucha gente me pregunta Por eso lo hago también Si no me la pelaría Y mucha gente Freak de las zapatillas Y mucha gente Freak de las zapatillas Porque luego Yo las veo y no lo sé Claro Hay muchos Muchos tenis aquí A lo mejor se traba En el video anterior Se traba porque decimos tenis Hay gente que dice Playeras Hay gente que dice Zapatillas Hay muchos aquí que no les gustará a la gente Otros que sí Yo espero que les haya gustado Da igual que sean originales o no Lo que importa ¿Sabes lo que es? El flow que uno lleve papi Exacto Y ya Dentro de un año nos vemos Con 50 zapatillas más Posiblemente ¿No? Espero que sí Porque eso diría que Nos está yendo bastante bien Espero que sea así O sea Hay muchas zapatillas Pero como en casa Sí Estas son Corchopan ¿Esto es el qué? De Proxy Código Esto es Riman Y no es broma Son muy cómodas de Proxy Código Riman Solo Código Riman Coño Salía en pantalla La gente no entendió Porque esto Riman salió El Instagram primero Y ahora luego salió Nada Ya está Voy a leerme el alquimista Amigo Dale tranquilo Un abrazo amigo Salve Suscríbete Y lean familia Pero el mercader de los cristales No tenía elección Habían pasado 30 años De su vida Comprando y vendiendo Piezas Bienvenidos A un pollo Claro Y suscríbete Ha 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 Gracias por ver el video.